Además de la preservación de la vaquita marina, otro pendiente que tiene el gobierno mexicano es el del sargazo. En un esfuerzo por controlarlo, la marina ha recolectado 78 toneladas de esta alga. Un total de 78.7 toneladas de sargazo se han recolectado en playas e islas del Caribe mexicano entre mayo y las primeras dos semanas de septiembre, dentro de la estrategia realizada por la Secretaría de Marina Armada de México. Tan solo en la primera quincena del mes patrio se han levantado de manera manual, así como con ayuda de bandas y barredoras, un total de 5.793.40 toneladas de alga en los siete municipios afectados. Además, en acciones en alta mar se han recolectado 494.54 toneladas de sargazo, lo que representa un total de 645.76 metros cúbicos. En la estrategia para la contención del fenómeno atípico del sargazo, se han sumado los gobiernos estatales, municipales y concesionarios, con la participación de 16.891 personas en las actividades de limpieza en las diferentes playas. En el astillero Marina III en Coatzacoalcos, Veracruz, se realizan las primeras pruebas de estanqueidad y flotabilidad, así como funcionamiento de los motores fuera de borda del primer buque sargacero, que será entregado el próximo 25 de octubre. También se rehabilita el buque Quelsol, al que se le asignó el tipo, clase, nombre y numeral, que se encuentra en el puerto de Manzanillo, Colima, en donde se realizan trabajos de mantenimiento. Para Imagen, David Vicenteño. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50 m. Participa en Imagen Televisión.